Sé que el título del video está escandaloso, pero es cierto. Hello, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy, muy bonito día. Bueno, que es de noche, pero cuando ustedes estén viendo esto, esto será de día, ¿ok? ¿Cómo están? Yo muriéndome de alergia, como toda la vida, eso es normal. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia que nunca en la vida la había escuchado. Si ustedes son de Perú o de Brasil o conoces esta leyenda, pues yo no la conocía, nunca la había escuchado. Es mucho más fuerte, les digo, en Perú, pero yo nunca la había escuchado. O sea, era lo mejor porque no tengo un río cerca. Pero esto es una leyenda y aparte, o sea, dejen la leyenda que les voy a contar el día de hoy. La persona que les voy a enseñar, que experimentó, o sea, cosas con esta leyenda, está peor. Así que tráiganse algo rico de comer en lo que estamos viendo este video. Yo ya me acabé mi comida, estaba comiendo un helado. Todos los enseñan en Instagram, entonces aquí están apareciendo mis redes. Oigan. Fue imaginación, el celular se me movió. Aquí están apareciendo mis redes. Instagram, Facebook, TikTok, X y demás. Y recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique y sean parte de la familia de Fantasmitas. También en Instagram pueden unirse al canal de difusión, que es donde yo les hablo, les mando mensajitos de voz o les escribo cosas. Les estoy recomendando películas que he visto y demás. Así que bueno, ahí se los dejo. ¿Qué les parece si comenzamos ya con este video? ¿Qué les parece si primero que nada empezamos con el testimonio, ok? De la leyenda de la cual vamos a estar hablando el día de hoy se llama bufeo. Bufeo colorado. ¿Qué es un bufeo colorado? Les voy a poner aquí una imagen. Este delfín rosa es un bufeo colorado. Bueno, no todos, no todos. Pero se está refiriendo a que así es la leyenda, como un delfín rosado de río. Porque si ustedes no sabían que estos delfines existían, sí son de río y tienen esta coloración como rosa. Algunos más, algunos menos. Pero ¿qué les parece si vamos a ver el testimonio de una persona que estuvo en contacto con un bufeo? Y ahorita les cuento qué pasó. Y eso pasó con mi tía. Sus padres le entregaron y ellos se fueron a vivir en Leóncio Prado. El marido de mi tía era pescador. Y en uno de esos días, de esas salidas que tuvo el marido de mi tía, pues le dice que va a ir a la pesca por dos semanas. Y ella le dice, ¿por qué te quieres ir por dos semanas? Si igual vas a regresar en la noche. Y después se fue a la pesca y regresó de la semana como correspondía, como había dicho. Pero la mujer, es decir, mi tía, dormía todas las noches con su marido. Porque a las seis de la tarde ya estaba apareciendo su marido. Y dormían y tenían inmediato normal porque era su marido. Y cuando regresaba el marido, el verdadero ya, le dice a su mujer después de haber comido, después de haber preparado el pescado, haber comido ya en la cama, le dice, muy temprano, hazte arreglar mi equipaje porque voy a ir otra vez a la pesca por una semana. Y ahí otra vez la mujer le dice, pues, por gusto quieres que arregle tu ropa. En la noche vas a estar otra vez viniendo a dormir. Ahí es con donde él le dice, yo no vengo a dormir. Y entonces empezaban a discutir ahí cómo a tener esos problemas. Y entonces él le dice, fíjate, si yo vengo en la noche, vengo a dormir, entro a la cama y no me quito la gorra, tú entonces tienes que cortarme la cara porque no soy yo. Ella tenía su balillo, entonces junto a su cama, ella había puesto como su marido le había dicho que haga. Y de verdad el hombre llegaba normal, ayudaba en la cocina a arreglar el pescado, asaban, comían. Pero él no se quitaba la gorra, ella ya estaba muy atenta a eso y él no se quitaba la gorra. Y entonces cuando ellas entran a la cama, dice, con tu gorra el hombre. Y entonces dice, le dice, ya, sácate tu gorra. No, no, no me puedo sacar mi gorra. Agarra el balillo y entonces le corta, dice, en la cara. Y cuando le cortó en la cara y se empezó a saltar. A saltar era como un pez, un bufeo. Pero mi tía ya había quedado embarazada de ese bufeo. Sentía que la barriga le crecía. Y el día que va a nacer, nació un bufeo. Nació y saltando así, saltando como cayéndose, cayéndose de la sala, del emponado hacia el patio. Y de ahí al río, al puerto. Y los bufeos se lo llevaron. Ok, como ya vieron, la tía de esta persona que está narrando la experiencia. No solamente vio a un bufeo, o sea, estuvo en contacto con un bufeo. Se embarazó de un bufeo. Tuvo un hijo bufeo, o sea, bastantes cosas. ¿Qué es un bufeo? Como les dije, es una leyenda que tiene su origen en Perú. Además de decirles bufeos, también les conocen como votos. Como de que vas a votar, pero con B de la B, normal, no V. Y a ver, recuerden que en las leyendas hay siempre variaciones, ¿no? Yo les puedo aquí contar una. De hecho, en lo que yo estoy investigando sobre esta leyenda me aparecieron como tres diferentes. Obviamente todas tienen el mismo contexto. Pero a raíz de que todas tienen el mismo contexto, sé esto. Los bufeos son estos animales que se pueden transformar en un humano. Entonces, aprovechan los bufeos cuando hay alguna fiesta o baile local. Ya que son mucho más comunes en pueblos que estén cerca de ríos. Digo, obviamente, pues si ahí viven. Entonces, como les digo, aprovechan fiestas y bailes locales para transformarse en humano. Y tienen unas características así como muy específicas. Una de ellas es que siempre va a ser un hombre en quien se transforme. Y siempre va muy bien arreglado. Es un hombre alto, de tez muy blanca. Y siempre, de los siempres, de los siempres, trae un sombrero o una cachucha o cosas así. Pero casi siempre lo retratan con un sombrero. Porque él no se puede quitar este sombrero jamás. ¿Por qué? Ya ven que los drifines tienen aquí como su orificio para respirar. Bueno, cuando ellos se transforman en humanos, eso no desaparece. O sea, tienen su hueco aquí en la cabeza para seguir respirando. Entonces, pues si tú ves a un humano con un hoyo aquí donde está respirando. Pues obviamente te va a llamar la atención, ¿verdad? Creo. Entonces, es así como se dan cuenta que es un bufeo. Pero, pues si se ponen un sombrero, pues, o sea, pueden pasar como un humano cualquiera. Y no pasa nada. Es por esto que, en tiempos actuales, cuando llega una persona nueva a algún pueblo o cosas así. Y trae cachucha o trae sombrero. Siempre le dicen, a ver, quítate la gorra. Quítate la cachucha. Bueno, es que en San Luis le decimos cachucha. Quítate el sombrero para ver si efectivamente no tienen su orificio en la cabeza. ¿Y a qué se dedican estos bufeos? Entonces, pues, se acercan a las fiestas y a los festejos y demás con el único interés de conquistar a las chicas bellas. Nada más. Eso es todo. Entonces, ya bailan con ellas un rato. Se quedan con ellas un rato. Como que las empiezan a conquistar, ya saben. Les empiezan a decir, oye, vámonos a otro lado. ¿Qué te pasa si nos vamos? O vamos a platicarnos para allá o cosas así. Hasta que las convencen. Entonces, las convencen. Las chicas se van con el bufeo y algunas ya no regresan. Es por esto que se empezaron a dar cuenta de que había algo raro. Porque, pues, en estos pueblos todos se conocen, ¿no? Entonces, de repente llega alguien nuevo y desaparece la chica. Entonces, fue aquí donde dijeron, vamos a investigar un poco. Y es que empezaron a seguir a estos bufeos. Les digo que era la persona nueva en el pueblo. Y se daban cuenta de que entraba el río, pero nunca salía. Porque, pues, cuando entra al río ya se vuelve delfín. Ya no tiene que salir ni nada. Y, en otras ocasiones, que las chicas no desaparecían, las embarazaban. Como el caso del video que les puse. Y si se fijan, esa mujer dice que no solo estaba embarazada, sino que sí tuvo al bufeo bebé. Y que cuando nació, pues, se hacía así como pescado. Porque, pues, es una criatura de agua. Y que se la llevaron los bufeos. O sea, es un bebé bufeo y se va al río. En otra versión que encontré dice exactamente esto mismo. Nada más que aquí dice que cuando los pobladores empezaron a dar cuenta de que las muchachas desaparecían, que empezaron a tomar cartas en el asunto y decidieron seguirlos. Pero aquí hicieron otra fiesta porque se dieron cuenta que solo así como que se aparecían, se aparecieron. Y que ahí los emborracharon. O sea, ahora se les acercaron los pobladores a ellos. Los emborracharon. Y que con esto lograron que sus sombreros cayeran. Y por eso como que ahora sí verles la cabeza bien. Entonces, pues, se les cae el sombrero. Pero el momento que se les cae y los pobladores se dan cuenta, aquí dice que uno de ellos se convirtió en una raya. Después se quitó los zapatos y se convirtieron en cuchas. Y por último su correa terminó siendo una boa. O sea, como que uno se transformó en varios animales. Entonces, al ver que aparecieron estos animales, como que ellos entraron en shock. Y cuando volvieron en sí, ya estaban en el río. Y eran mitad bufeo, mitad ellos. O sea, lo que me da a entender es como que sí quieren hacer o crear más bufeos rosados. Si lo vemos así, es como otro tipo de Nahual. Aunque yo nunca había escuchado que un Nahual fuera un animal de agua. Pero en teoría no tendría como que por qué no poder ser un animal de agua. Pero en este caso no le llaman Nahual, no le llaman Skinwalker, no le llaman nada de eso. Le llaman bufeo. Porque nada más es el de Finn que se transforma en embaraza. O sea, tiene un fin, ¿saben? Pero bueno, la historia, la leyenda está muy buena. Y aquí se dice que realmente esta leyenda se creó como para justificar un embarazo fuera del matrimonio. Y es por esto que cuando nace un hijo fuera del matrimonio le dicen es un boto, o sea, es hijo del boto o algo así. O sea, de estas criaturas, de este delfín rosado. Y si se fijan, en el video al principio también dice, o sea, le corté la cara y solo así como que se transformó otra vez en delfín rosado. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia. Les digo, personalmente, nunca la había escuchado. Pero díganme en los comentarios si ustedes sí. Si son de Perú, probablemente sí. Yo me estoy muriendo la alergia, como no tienen una idea. Así que ya me voy. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar videos anteriores y seguirme en mis otras redes. Porque, pues, publico diario. Nada más que le voy intercalando las redes un día en TikTok, otro día en Facebook, otro día aquí y ya saben. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando besos. Les mando besos.